Música No es la primera vez que piensas en dejarme No sales de la misma, vives de puros chantajes Pero esta ocasión ya no debo perdonarte Y ahora si pensarlo dos veces te vas Para ti no hay solución, ya no hay marcha atrás Me preocupa pensar que no volverás Me lastima despertar ver que ya no está Pues te fuiste, así lo decidiste Olvídalo todo, al final me pediste Lo siento, me heriste en la forma en que diste Ese paso tan grande y sin sentirte triste Me siento solo pero ya similo no sentiste nada Jugaste conmigo y tiro a la basura Tus besos tan fríos y mi celular de ti quedó vacío Y hoy llega el olvido, pero ya no tarda Me sentaré a esperarlo con calma Quisiera un placer que después cuando salga Escuche tu nombre sonar y me valga Ya no esperes de mi ninguna llamada Nuestra relación ha sido olvidada No pienso ceder a tu dulce mirada Pasaste de ser todo a no ser nada Ya no serás nada en mi vida Ya no importa si vuelves querida Ya no importa que fue de tu vida Porque ahora en mi vida no eres requerida Y aunque al principio no quería creerlo Me fui dando cuenta mientras pasó el tiempo Que esas escenas tan grandes de celos Eran una farsa, no había sentimientos Por esa hora que llegas triste Y me dices que nada era en serio Y que ya volviste No sé si has pensado, tinte, te diste Que ya hay alguien más y no hay cicatrices No bastan mil perdones Tus lágrimas no lo arreglan La obra que has montado te aviso que en mí no pega Yo no quiero volver y tú si quieres volver Mami no te quiero ver llorando Mejor lárgate, yeah No bastan mil perdones Tus lágrimas no lo arreglan La obra que has montado te aviso que en mí no pega Yo no quiero volver y tú si quieres volver Mami no te quiero ver llorando Mejor lárgate, yeah Mejor lárgate, yeah Mami mejor lárgate, bebé Esta vez tus chantajes no pegan No pienso ceder si tus padres se enteran Cierra ya la puerta pero hazlo por fuera Sé que a YouTube te atroxpiró tu novela Y aunque has perdido mereces aplausos Tú más de una vez me sentí hecho pedazos Todo pasó por seguimos los pasos Tú a mí solo eres una actriz de reparto Wow ¿De qué sirve tanta belleza? Si estás más que hueca que hay en tu cabeza No es posible decir con certeza Si alguien como yo admirará tu belleza Y ya No lo hagas más complicado y vete de una vez Que el reloj sigue su curso y nunca girará al revés, bebé No bastan mil perdones Tus lágrimas no lo arreglan La obra que has montado te aviso que en mí no pega Yo no quiero volver y tú si quieres volver Mami no te quiero ver llorando Mejor lárgate, yeah No bastan mil perdones Tus lágrimas no lo arreglan La obra que has montado te aviso que en mí no pega Yo no quiero volver y tú si quieres volver Mami no te quiero ver llorando Mejor lárgate, yeah Es Martín Sandoval, yeah Arte Musical, yeah